Gracias. Ok, son las 7.40 de la mañana. Llegamos aquí antes de las 5 de la mañana. No, después... No, yo llegué a las 5 y media. No, no llegué a las 5. 5 y media. Sí, por más, un poquito más tarde. Como a las 6. No, antes, ¿verdad? No, antes, ¿verdad? Y... Estamos esperando salir hacia Houston. Esto es nuestro video diario. Bueno, cambió suerte. Bien, chequen por favor esta puerta que está bien cool. Llegas aquí. ¡Wow! ¡Se abre sola, mi hermano! ¡Qué cool! Son los depas. Y además ya desayunamos gratis. Ok, bien. Bueno, no desayunamos. Bastante piñate. Pero... No, estaba rico. Tenía unas hamburguesitas. Tenía unas hamburguesitas. Tenía unas... La neta. A mí no me gustaron. No, las probaste las hamburguesitas. Pero no se montojaba. ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hamburgeras con pan de bisque. ¿Qué es lo que? Eso es nuevo. Espérate, ¿qué? Espérate, ¿qué? ¿Estás para allá o no? ¿De qué parras? ¿Estás a Marshalls o a... A Marshalls o a... O hasta Coral. No, a Marshalls. Y ya de ahí nos vamos a ver. Y aquí estamos como a tres cuadras de galería. Que fuimos ayer. Ahí está la farmacia. Por cierto, no acabamos. Ahí está la farmacia donde se fue a comprar sus cosas a mando. Y ahí está el Food Mart, donde están los teléfonos. Ah, no veo. No se ve. Por allá, aquí, en Food Mart. Aquí estamos escuchando... Estamos escuchando la estación de radio. Ah, checa, son los que te decíamos. Que le ponen en letras de oro. O... O, este... O, este... Las cosas del carro. Pero eso... Eso que le ponen es... O sea, es oro. De verdad. Estos... Desgraciados. ¿Cuál es? El Lexus que está ahí enfrente. Ah, lo vi. Es que ya se está jajando mucho. Ahorita... Ahorita lo vamos a ver. Ya no voy a hacerlo para allá. Ah, se cuenta de las letras que... Así de lo mejor. Eso, se lo ponen en oro. Ah, ya lo vimos. Ahí está también... Sí. Está bien. Estos coches... Estos coches. Estos coches están... Está bien oír. Estos coches son los coches. ¿Esa torre que, mi amor, no quédate aquí? Ah, bueno... Esa torre que estamos, mi amor, no quédate aquí. ¿Nos estacionamos en la galería y nos cruzamos? No sé cómo se vea ¿O nos damos la vuelta? No, nos damos la vuelta hasta allá Ahorita vamos a Marshalls que queda enfrente de la galería Necesito más a la galería para que vean lo grande que es realmente la galería ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!